Bueno, hemos terminado el edificio, agradeciendo a la línea 710, es una línea que tiene más de 100 años en el distrito y para nosotros es muy importante tener esta fiscalía con el objetivo de que sea una fiscalía donde se puedan recibir las denuncias sobre delitos de la droga, en una zona importante, ¿no?, donde se está trabajando mucho. Y bueno, sobre todo ahora voy a terminar de hablar con la fiscal general, porque este tema lo habíamos arreglado en el pasado, donde había otro fiscal general, había otro jefe de la policía y bueno, ahora estamos trabajando para que el fiscal actual general acepte trabajar acá y la policía antidroga también. Así que con eso vamos a poder brindar un servicio a la población muy importante. Fue un acuerdo con la licitación de la línea 710 en el municipio y muy agradecido la forma que se hizo y la empresa tomó la forma de hacer una donación por lo bien que se han hecho las cosas. Y por eso hoy entregamos la obra terminada. Muy conforme con el arquitecto que hizo el trabajo y que dirigieron la obra. Nosotros desde el primer día, desde la posición que tenemos como un municipio, tomamos las denuncias, hacemos las denuncias en los lugares que creemos que venden droga en nombre del intendente y bueno, y por eso quisimos acercar esta fiscalía que es una igual hizo Sergio Massa en Tigre y bueno, poder brindar este servicio y llevarle tranquilidad a la población. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!